Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Big Podcast, su podcast favorito o en proceso de convertirse en su podcast favorito, Big Pod, Big Pod. El día de hoy chicos y chicas, episodio mega, re contra ultra, hiper especial porque nos vamos a reír muchísimo y es que hoy tenemos una compañía que está increíble, comenzando por Elibert Torres, seguida de Arturo González, y por último pero no menos importante, Alejandra Lima. Qué pedo, qué pedo, ya me extrañaban, yo lo sé. Elifer, tiempo sin venir, tiempo sin estar de regreso. Sin estar de regreso porque veniéndome sí. Felicidades. El ánimo de Elifer. Bienaventurada. A ver, siento que por ahí se entiende cuál va a ser el tono que va a tener el show de hoy y es que, a ver, quiero arrancar ya directamente con una pregunta potente, ¿vale? ¿No? Para que empecemos ya rompiendo el hielo fuerte. Dale. Va. Ok. Frases que puedes decir con tu pareja en la cama y en una cena familiar. Uy, todo eso me voy a comer. No te vayas a calentar. ¿Cómo que no te vas a calentar? No se te vaya a calentar. No, no lo dices. O sea, no se te vaya a calentar la pizza. De que la metes al microondas y no se te vaya a pasar de tiempo, no se te vaya a calentar. Pero eso no lo puede decir en el sexo, Karol. Claro que sí. ¿Por qué le dirías a la persona con la que estás a punto de tener intimidad que no se caliente? No te vayas a calentar, pues para meter cizaña. Es contradictorio, pero en todos los sentidos. Sí. ¿Gustas, pene? Es una pasta. Es una pasta italiana. Todos nos conocen. Yo sí, con queso. Y aparte sería una forma muy educada de decirle, ¿gustas? No es de decir, aquí está, mi hija, para que no, ¿gustas? Sí, pero gratinado. ¿Qué? Pudieses ser, dices tú. Yo creo que ya para la culminación. A ver, pásame una servilleta. Bien, por bien, tú la me dices. Pásame algo para limpiarme. ¿Sí, no me la dices la voz? Sí, sí. Bien, mime. Yo pensé que iban a decir algo más, tipo, no sé, qué rico. O algo así, o... Se me metió un pelo o algo. ¿Sabes cuál otra? Había un pelo en mi plato. Me traigo un pelo. Me traigo un pelito. No, una muy triste, una muy triste. ¿Ya acabaste? ¡Guau! Se ve raro, pero sabe rico. También pasa bien. Me quedó el gustito a tilapia. ¡Apagre! ¿Qué hablas? Del celiche, cabrón. O el de no te guíes por el olor. Sí, está bueno. ¡Ay, no! No lo huelas, tú cómetelo. Estoy llena, ya no me entra más. ¿Qué? Si no te lo vas a comer, no lo estés manoseando. ¡Oh! Eso lo decía la abuelita. ¿Qué? Eso lo decía la abuelita siempre. ¿En la comida? Sí, en la comida. Perfecto. ¿Estás fuerte de que estamos hablando cosas que se puede decir cuando comes? Sí. Y en la cama con tu pareja. Pero estoy diciendo cuando comes, ¿quién lo dice? Ah, muy bien. Perfecto. ¿No más quería aclarar? Sí son actos similares, ¿no? O sea, parecen ser muy lejanos, pero al final tienen... Comer y comerse. Se me derrita en la boca. Comer y comerse, ¿no? Justo. Va, y les hago una pregunta random. Imagínense que ustedes pues tienen algún día una situación. Imagínense, no, como que nunca en su vida. Pero algún día ligan con alguien. Y pues sucede, ¿no? Sucede la magia, el delicioso que dicen por ahí. Pero a lo mejor, a lo mejor para ustedes fue una buena experiencia, pero para la otra persona no tanto. ¿Qué prefieren? Y ojo, es una persona, no es su pareja. Porque si es su pareja, ya se definió que hay que comunicarse, tal, tal y tal. Ok. Pero, ¿qué prefieren? Si es algo casual. Que la persona les diga como, la verdad no me, o sea... No me gustó. No me gustó tanto. ¿O prefieren solo no enterarse? Y ustedes irse con la idea de, fue una buena situación. Yo prefiero ya no enterarme 100% porque uno, pues chance ya no vas a volver a ver a esa persona nunca en tu vida. Ay, no, yo sí. Sí quisieras saber. Sí, claro, porque así sabes que hiciste mal. Es que yo sí siento que tiene que ver con química, porque lo que para alguien puede ser como... Uno lo siente. Alguien puede ser de vera, güey. Sí, pero tal vez dice como, ay, es que me mordiste. Ok. Es que luego de repente tienen brackets y es bien peligroso, güey. Ah, eso sí lo he escuchado. He escuchado que se les atoran los pelos. Les juro, he escuchado eso. Ay, creo que hasta memes. Depilación muy rara. Pero entonces vos preferirías no saber. Yo preferiría no saber. O sea, que no me digan. Es que siento que les doy la espalda. Yo me fui. Que de a gusto. Tú no. Perdón. Adiós. Exacto. No me digas. ¿Qué hago? Te descojo. Exacto. O te voy a probar a ver si lo hago bien o no. No, pero así es una plática como cuando vas a un restaurante y dices que no te gusta la comida. O sea, oye, no, pero no estás pagando. Todavía fuera una servidora. Ok, te voy a decir que no me gustó. No, pero a ver si te hace un reembolso, pero algo casual. Pero de amigo. No, pero ya que reclamas. Yo preferiría. Yo preferiría saber por qué. O sea, lo decís como en un restaurante, no? A lo mejor si no di un buen servicio en esta mesa. Quiero mejorar mi atención al cliente para la siguiente persona que esté para la siguiente mesa. Así se entiende. Todos los clientes son iguales. Exacto. Pero o sea, a lo mejor a esa persona que les gusta salvaje, que caga y en realidad le gusta un chingo el arroz con frijoles. Exacto. Si me entiende la siguiente vez, le va a gustar. O sea, yo sí siento que el sexo es meramente química y no tiene nada. O sea, sí. Obviamente si hay cositas que puedo hacer que requiere que están más ricas que otras. O sea, si no vas a hacer lastimar al otro, lo que sea. Claro, pero si es de química. Es más como subjetivo para para tú. O sea, para según tú. Es como el arte. Lo que le puede gustar a uno, no le puede gustar al otro. Entonces, si tú te basas en lo primero que te dijo el número uno, no me gustó que hiciste esto. Después lo modificas. Si llega a suceder con otra persona y qué tal que a la otra persona sí le gustaba. Y ya te la pelaste. Justo. O sea, como por ejemplo. Y era parte de tu esencia. Que te ahogas. Y lo hacías muy bien. Que te ahoguen. Hay muchas morras o vatos que quizá no le gusta que los ahoguen. A mí personalmente sí me gusta. Entonces, si un vato me ahoga, voy a decir, oh, rico. Y a lo mejor otro me va a re decir, güey, ¿por qué me ahoga? Está loco. Me va a dar los pijos. ¿Sabes? Y de este lado también hay vatos que les mama hacer eso. Y hay otros, me incluyo, no nos gusta hacer eso. ¿No te gusta? Güey, a mí me han dicho, pégame. Yo, no. Bueno, a mí no me gusta que me peguen. Golpéame. Una nalgadita. No. Yo, o sea, uno pensaría que se refieren a eso. Y no, o sea, golpéame. No. Y es muy incómodo acá de este lado de que, o sea, en serio, tengo que hacer eso. Si no, no te va a gustar. O sea, es como que no. Mira, al final también es un poco, y siento que ya voy a parecer señor, papá, pero pues bueno, ya tengo una edad también. Parece Paquita a la del barrio, ¿no? No, papá. Me lo han comentado por lo del pelo. Sí, pues por eso, güey. Pero, pero también por lo mismo es que cuando vas creciendo, ya no es como que ya no es tanto el, ya no vas a compartir tu energía sexual con cualquier persona. No, eso. No, o sea, cuando está, o sea, yo, yo sí lo digo así. Yo cuando estaba hace, yo qué sé, cuatro, cinco años, sí pasó una etapa que era, o sea, yo me daba igual. O sea, yo estaba como en un plan de fiesta, de ligar, de disfrutar. O sea, lo que yo creía, mejor dicho, que era disfrutar, porque uno está tan sobre estimulado que uno dice esto es, o sea, esto es lo que quiero vivir. Esto es lo que quiero experimentar. Pero te das cuenta que amaneces y te sentís solo. O sea, te sentís solo como que no estás necesariamente con una persona con quien haya confianza, con quien haya comunicación, con quien puedan entenderse si les gusta o no, o no, pues ahorrarse y esas cosas que. Entiendo. O sea, realmente yo nunca, la verdad, yo nunca he sido muy fiestero. No soy una persona que le mama ir a los antros. Entonces, por ende, no es como que sea una situación muy cotidiana en mi vida de que me estoy dando. Cada vez siempre se tiene que ser una pareja. Ok. Ok. Entonces, pero sí entiendo el punto de sentirte vacío. Porque incluso con una pareja puede llegar a pasar. Porque muchas veces ya estás en al final de la relación de esas que dices, oye, ya nada más estamos pendiente del último hilo, de la última hebra y lo haces ya por costumbre, por, porque se, no sé, porque somos pareja, por cumplir, pero ya no es, dices, no estás profundo de lo que estábamos diciendo hace 30 segundos a esto. Es un buen tema, eh? Pero sí, también, o sea, sí creo que no sé si tiene que ver con la edad o con etapas de la vida o con personalidades, porque a lo mejor hay alguien que tuvo esa edad y no, no era así, pero sí creo que son etapas de la vida. O sea, si hoy, bueno, por lo menos en mi caso, sí creo que no compartiría mi ejército con nadie que no sea mi pareja, porque no me interesa. Y aparte, si encuentro muy buen sexo ahí, porque ya conectamos, porque ya hay un buen de comunicación, porque el intercambio de energía es el mejor intercambio de energía. Es el intercambio de energías más importante con alguien, o sea, más sagrado, pues. Y tienes que elegir muy bien con quién hacerlo, o sea, porque también creo que vale la pena a lo mejor con una sola persona o no sé cómo decirlo. Sí, como invertir bien en una buena persona que está. Y tener gran sexo a tener mucho sexo con muchas personas, pero mal. Ajá, exacto. O sea, es mejor calidad a cantidad de que así me he cogido tres, llenar tu vacío y ya. Sí, yo nada más hago uno, pero estoy más lleno que tú. Y se te hizo hacer tu necesidad ni la de la otra persona y te quedas justo cada vez más vacío. Te quedas vacío porque derramas tu energía, o sea, se la estás entregando a la otra persona. Sí, correcto. Escoge bien a quién le vas a entregar tu energía. Sí, porque al final del día y más uno como hombre, y tú lo sabes hago, uno termina hecho mierda después de eso. Terminas, pues te cansas. Terminas muy desgastado. Sí, pero y a ver, yo sí quiero aclarar. Y es alguien con quien realmente no querías compartir tu energía o no? O sea, era algo de que era más un impulso sexual, carnal, no tanto, no tanto. Como que algo que quisieras. Había un vínculo ahí. A ver, mira, yo la filosofía bajo la que he entrado, porque sí quiero aclarar. Yo estoy soltero ahorita. O sea, yo ahorita no tengo un compromiso con nadie, tal y tal. Y yo la filosofía bajo la que he entrado es dejar que fluyan las cosas a qué me refiero. Antes era más como que forzar la fiesta, por decir algo. Entonces era salgo de fiesta y entonces tengo que tomar porque estoy saliendo de fiesta. Entonces me tengo que emborrachar y a lo mejor quiero intentar ligar con alguien porque la situación de fiesta y tengo que ligar. Exacto, la situación de fiesta como que te exige que tienes que vivir todo lo que está alrededor de salir, emborracharte, de repente ver si pasa algo. A ver quién te liga. No, para mí hoy en día es si yo salgo, me la estoy pasando bien, por ejemplo, y estoy con gente que estoy cómodo, tal. De repente puedo tomar algo, tal. Si en algún momento se da una situación con alguien, o sea, con alguna chava o algo y la cosa está fluyendo, hay química en la conversación, hay química en el en el ligue, en el todo. O sea, quién soy yo como para decir estamos, o sea, las cosas están fluyendo bien a diferencia de de nuevo el pensamiento que tenía más antes de no es que tengo que irme de fiesta y la cosa es ligar y conectar y y ta, 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 ta. Sino que simplemente es si voy a compartir mi energía con alguien, aunque sea alguien de repente con quien estemos ligando en ese momento, es alguien con quien está fluyendo la cosa, con quien digo yo me siento cómodo. O sea, en el tiempo que te estoy conociendo me siento cómodo, aunque en general prefiero hoy en día como que siempre y cuando al ya suceda. Usted, échate que si te la echas, siempre y cuando no haya un remordimiento, yo siento que no al día siguiente no te arrepientas. Pues yo no sé si ambos están en la misma página y están fluyendo. Por qué no? Yo sí siento que las veces que mejor he tenido es con mis parejas, la neta, pues sí, o sea, o con alguien con quien tengo suficiente confianza para decirle no, 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 ahí no es. Ya sabes, o como dale por acá. Estás equivocando. No, 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 ese es el agujero humano. No, 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 no. Te dije que no. O sea, como que siento que tienes que confiar en la persona con la que sea que estás involucrándote seguramente. Sí. A mí te mamaste con el grito. Es que sí me va a gritar. Imagínate una morra que estás ahí y gritas como tú, no, o sea, le corriendo. ¿Les ha pasado algo que alguien en el delicio grite mucho? Sí. Sí, yo. Bien, hermana. Tú y esa. Yo sí grito, o sea, no grito que ah, pero sí hago. Ay, sí, no, imagínate. No, obviamente no, con otro tonito. Sí, como con un tono más sexy, pues, o sea, no como grita Arturo. Según yo grité como hey, hey. ¿Como quién? ¿Como qué? Hey, hey del gallito de Moana. ¿Nunca has visto que se sale del barco, güey, y ve que está en medio del mar? Y grita. Ay, sí lo han visto. No lo he visto. Yo sí. ¿Nunca han visto Moana? Yo no le he Moana. Y voltea hacia todos lados y ve que está en un barquito, él está acostumbrado a estar en una isla, y ve que está en medio del mar. Voltea. ¿Pero por qué gritaste como Moano si es una? Sí, es un grito de gallo de hey, hey. Nadie grita así. Hey, hey, lo hace. No, o sea, sí, pero estábamos durante eso. Ah, bueno, no sé, me ha tocado. Y como yo no me presto a muchos experimentos. Por eso eres virgen, dijiste. Pero a ver, pero seamos honestos. A mí sí me gusta mucho que la chava no grite, pero se exprese. Sí, que sepa que le está gustando. Ajá. Sí, pero también una cosa es que los hombres casi no lo hacen. O sea, como que hay muchos hombres que son muy raros. Pero es muy padre que un hombre hija. ¿Pero qué prefieren? ¿Que respire fuerte? A mí me encanta que me hablen. O sea, que hable, que hable un chingo, que me diga cosas. Pero que digan qué. Que digan mi nombre. ¿En serio? Que te manifiesten así como si fueras Charlie, Charlie, que pedo. Karol, 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 Karol. Karol, bien emocionada. No, pues echas más ganas. Sí, se puede. Sí, se puede. Imagínate que estás con la morra de tus sueños y te empieza a decir, Arturo, Arturo. No, no, eso me mataría. O sea, pero me mataría para mal. Me cago de risa. No, estoy molestando, estoy molestando. Me cago de risa si hacen eso. Pero hay gente que... Yo a veces la risa es buena. Estoy pendejo, tengo el humor muy roto. Cagarse de risa en medio del sexo es muy linda. Es cagadísimo, es lindo. Sí, pero sí, sí, es porque es algo divertido. No sé si se están riendo. Porque a mí me contó, me contó una amiga. Es más, nos contó, creo que no voy a decir quién. Pero que, o sea, que el chavo como que se estaban desvistiendo. El chavo como que se desviste y ella se empezó a reír. Pero ella se está riendo de otra cosa. De nervios. De algún chistín. ¿Todo eso? Yo me voy. Pero claro, el chavo lo tomó como... O sea, te estás riendo de... Pues, ¿cómo no? De cómo me veo. Entonces el chavo ya no pudo. Como que... Sí, le di inseguridad. ¿Por qué? No. ¡Ah! ¡No, no! ¡Ah! ¿Te acuerdas? ¡Culo! Sí, estuvo el pedo. O sea... ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba? Sí, sí nos contó. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! No, pero sí nos contó justo. ¿Te ha pasado alguna vez, Arturo? ¿Que me echen porras? No, güey. Pero cuando te echan... No les echan a ustedes porras. Bueno, a mí no. Pero de chavitos tontos en secundaria cuando te ibas a besar con una chava. Pero eso es diferente. Yo no tengo público cuando estoy en la intimidad. Sí. Les gusta que los vean. O sea, que no... A ver, aclara. Ah, que te vea otra gente. En el forsy. No, no, no. A ver, espérate. ¿Cómo no? Espérate. Me mamas a hacerlo en público. No, no, no. O sea, obviamente... En el metro. Parque México. Buenísimo. Que estás de viaje. Chapultepec. Arriba de una estatua de Juan Escutia. ¿Cómo no? O sea, me refería como que, a ver, si estás de viaje y estás en un hotel o lo que sea y tienes el balcón abierto. Pero a ver, ubicas que estás en otro país, güey. ¿Lo dejas abierto el balcón y ya coges? Ah, sí. Obvio, sí. Sí, ¿sabes qué? En el balcón. En el balcón. No coges en el balcón. Ah, ok. En la cama, que probablemente los del hotel... No sé, nunca he estado en esa situación. Los del hotel enfrente te pueden ver. Y si está el mar. A ver. Por la experiencia de hacer algo diferente, yo, o sea, en algún momento de mi vida sí he estado, por ejemplo, en balcones y así. Porque es algo diferente, se me hace que está cool. Porque es algo diferente. Obvio. Pero no porque me vean. O sea, yo no quiero que me vean. A ver, tengo una pregunta. Si fuera legal coger en cualquier parte... No lo haría. ¿Dónde? No, así que fuera algo natural en nuestra humanidad coger como animalitos en todas partes. ¿Dónde lo harían? Así. O sea, en la playa 100%. Tienen que contestar, ¿no? ¿En la playa? ¿Pero por qué dicen en la playa? No, es horrible. Tenía más de arena. Tenía más de arena. Fue un exfoliante interno, ¿no? Ay, sí es cierto. Sí. No, no, no. La playa... De verdad, la playa es como el sueño que todo el mundo te dice. La playa es... Sí, pero es muy incómoda. Pero obviamente no es la arena, güey. O sea, ¿por qué piensas que arrastrado en la arena? Yo te estoy honesto. Yo soy muy... Creo que la palabra es pudoroso. O sea, de que, por ejemplo, los besos. ¿A ustedes no les pasa? Por ejemplo, a mí sí me pasa que si estoy en un centro comercial, por decirte una cosa. Yo me puedo dar un besito con mi novia. De que sabes, como romántico, tal. Pero a mí no me gusta empezarnos... ¿Las canas? ¿Sabes cómo qué? Y luego cuando veo gente de que estamos en un lugar muy público y veo gente que se está, pero, devorando. Sí, güey. O sea, pero de vez en cuando. Típicos pubertos ahí en las banquitas alrededor de... En Reforma y alrededor del Ángel, güey. Y se están tragando siempre. No mames, mi hijo. Bueno, es porque no pueden hacerlo en otro lugar. Es cuando es una edad donde no pueden hacerlo en otro lado. Sí, o sea, no tienen depa, no tienen casas, están con papás. No la hacen, pero en un lugar menos público, no mames. Ay, no, literal, la anterior iba manejando. Y ya estaba un chavo en su moto y la echaba como recargada y se estaban atascando. Y dije, está bonito, pero... Es que, o sea, el atascón sí es lindo a veces. Porque es como un previo. Y luego nadie te ve. Pero un público. O sea, pero no, a ver, no estoy hablando de la exageración de niños de secundaria. Sí. No, no sé. Pero a ver, ¿ustedes les gustaría, si se llegaran a casar, de que ya puedes besar a la novia y de que... O pues un buen besito. Es que yo siento que hay una diferencia entre dar un beso lindo, romántico, como ya puedes besar a la novia y es un beso lindo especial. No, me gustaría un besito. O sea, tú quisieras en tu boda que sea un atascón. No, no un atascón. Porque hay un punto medio. Y los patos de pastel y todos besos, chegasajada, caen en algo y todo. No, pero es que eso ya no. No, es que chances, sí, en la boda. Tú tío Fernando así grabando. Sí, todos los sobrinos. Es porque por eso la boda eran los niños. Yo no sabía que mi sobrina podía hacer eso y su primo, ¿no? ¿Cómo que no? Yo le enseñé. Sí, yo le enseñé. Pero sí, o sea, yo por ejemplo soy muy cariñoso. A mí en público me gusta mucho agarrar la mano. Pero sí, te digo, me gusta mucho abrazar. O sea, me gusta como que gestos muy románticos. Bueno, tomar la mano es algo muy especial, algo lindo que sí puedes hacer y no se ve vulgar. Abrazar y ser tochi, yo 100% me mama. O sea, abrazar y ser muy tochi. Pero sí el agasajo del beso y siento que no. No. Pero si lo veo en otros, me vale ver. O sea, como que si lo veo a alguien igual que sean felices. O sea, no me causa un disturbio a punto de decir peches, parcas. Pero sí puedo, o sea, estoy consciente de que nada, no se ve chido. Exacto, exacto. Oye, me imagino a Arturo cuando ya sea un viejito que diga, pinches puerco. Yo siento que Arturo, sinceramente, para Arturo nos ha contado. Vas a ser un viejito grinch. De aquí de México. ¿Cómo se llama tu pueblo? De Jalisco. De Jalisco. Sí. Yo sí te imagino. Jalostotitlán, Jalisco. Jalostotitlán, Jalisco. Sí te imagino sentado como que enfrente de la puerta de tu casa. Aventándole maíz a las palomas. Y juzgando a los jóvenes. Pero ya lo hago. ¿Qué te esperas, Jalisco? Soy un hipócrita. Sí te vería como enojado de que pase una pareja enfrente agarrándose la mano. Hablando como Don Silver, así de que, pinches viejos atascados, velos nomás. En los tiempos esas vulgaridades no se hacían tú. Sí te veo. Así te veo. Hablando de eso, una vez me pasó algo horrible. ¿Qué te pasó? Me fui al doctor porque me sentía súper mal, entonces me acompañó mi abuela y mi mamá. Y ahí nadie, ninguna de ellas sabía que yo todavía no era virgen. Que ya no era. Que ya no era virgen, exacto. Entonces mi mamá se fue a llenar unos papeleos y mi abuela, ya entra el doctor y me hizo como las típicas preguntas, ¿no? Toma alcohol, sí, fuma o no. Y así. Ya tuvo, es activa en relaciones sexuales y me quedo callada y mi abuela, ¡contesta! ¿Y qué contestaste? Pues claro, dije sí. ¿Qué estás haciendo? Y se quedó mi abuela, fue vergüenza total para mi abuelo. O sea, me dijo, ¡qué barbarizas! Y se salió de nuevo. ¿Cuántos años tenías? Diecisiete. Ok. Está bien. ¿A qué edad tuvo tu abuela su primer hijo? Si se me hace muy de señora de antes que nada. Las señoras de antes, a los veintiuno, tenían seis cabrones ya, pocosos ahí. Es cierto. Y todavía encima los ponían a trabajar, a los cuatro años ya. Les daban su talacho y ya les vayan a pisar. Es verdad. La neta sí, algo que sí, la neta es un tabú raro, que mi abuela yo la molesto porque ya es vida a mi abuela. Pero no respondiste la pregunta. No, pues obviamente tuve mamá a los dieciocho. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu abuela? Marta. ¿Vaya Marta? Llevo ahí. Pero ¿saben qué me da risa? Yo sé, pero estábamos nosotros en sagrado matrimonio. No importa, señora. Saludos. Pero un día me da risa que esas cosas no se pueden hablar con tus abuelos. Y un día yo me abrí con mi abuela de no, pues ese chavo está rico. Íbamos en la calle. Eso le dijiste en tu abuela. Es que eso ya es distinto. Y la molestaba, la molestaba. Le dijiste a ese chavo de tener un riflote. Carón, y se pone nerviosa. Bueno, es que es distinto. Estábamos hablando de una situación en el médico en donde era un poquito más profesional. Ah, que le digas, ese vato debe tener un macanón. Es ya completamente distinto. Sí, claro, te estábamos defendiendo. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Ay, pero, o sea, me gusta molestar a mi abuela que es como toda inocente, pero se hace de la boca grande. O sea, obviamente he hecho palo con mi abuelo y cómo salieron todos mis tíos. Obvio, obvio. De la boca chiquita. Pero yo, pero, pero. Se hace de la boca grande. ¿Qué pedo? No me imagino a cara de, si te lo echas a huevo, mi hija. No, hombre. Perdón. A ella, su amigo. Ya soy disléxica. Ya, soltemos a su abuela, por favor, soltémosla. La abuela no te diría nada que ver, eso de la boca grande. Carón, ¿por qué metiste a tu abuela en la conversación? No había necesidad. ¿No ves el podcast que estamos teniendo, pobrecita? Ah, yo voy a hacer una abuela súper cool. Yo las voy a regalar con c*** a mis nietos, así. Guau. A mi mi abuela me daba cinco pesos. Y después sí. Y escondidos para que mi mamá no se diera cuenta. Y un chocolate. Sí, porque te lo apañaba tu mamá. Te decía, dame. Te lo voy a guardar. Te lo guardo. Te lo guardo. Cuando lo ocupes, yo te lo doy. Nunca. Nunca lo ocupaba porque eras un niño. Dejando el tema de la abuela de Carol. El otro día estaba haciendo este, el show que tengo de, el botón que elimina tu cita. ¿Sabes? En el que son las citas que van pasando dos personas y que se van eliminando con botón. Y por ejemplo, un chavo sí dijo que había tenido una relación en la que su ex sabía quiénes eran sus followers. O sea, por ejemplo, su ex sabía que él tenía 125 followers. Y si a él lo seguía una chava más, entonces la ex como que identificaba como que te acaba de seguir una chava nueva. ¿No? Y entonces como que revisaba quién era la chava nueva y tal. ¿Alguna vez ustedes, sinceramente, han estado en una etapa de... Yo también he sido esa persona. Yo fui esa persona. Yo también he sido esa persona. Yo también. O sea, de que yo también he revisado si se llamaban mujeres o más hombres. No, pero a mí cuando me terminaron. El número exacto de seguidores. Sí, yo también. De que eran 834 o seguidores o más bien que ella seguía. O sea, es que yo creo que... ¿A quién nuevo seguiste? A mí me vale verga a los seguidores. Bueno, o sea... Porque son como... Imagínate qué tóxico si tienes un millón de seguidores y la morra... No, bueno, obviamente nunca lo he hecho con una figura pública porque qué puto estrés es imposible. Pero sí me ha pasado que, a ver, si la persona que está saliendo sigue a alguien nuevo y seguía solamente a 100 personas, pues si hay algo raro, ¿no? Y ahora si es una morra, pues sí es como... A veces no siento que sea tóxico. Tal vez como de quién es y ya. Sí, no. Porque siento que podría ser al revés. Si a mí mi novio me pregunta de un güey que le di follow y me dice quién es ese güey y le digo, ah, es amigo de Sago. Lo conocí en el podcast. Ah, ya, ok, no hay pedo, madre, verga. Sí es tóxico. Lo tóxico es... Yo sí lo siento tóxico. No, pero quién es y no sé qué. Pero no tóxico para tu pareja. No, y lo tóxico. Tóxico para ti mismo. Te lastimas a ti mismo. Ah, mientras no le reclames, está bien. O sea, puede estarle revisando acá calladito de que empezó a seguir a alguien más. Mientras no le reclames, no hay bronca, pero te estás haciendo daño a ti mismo. Sí. Porque te estás haciendo una novela que tarde o temprano esa pinche bomba nuclear va a explotar y ahí es donde puede. No, no, pero por eso pregunto. O sea, me parece más tóxico estar revisando sin preguntar a que si te diste cuenta porque te diste cuenta y dices, oye, quién es? No, no. Carol Torres. Ah, la conocí en el podcast. Ah, ok, bye. No sé. Quiero hacer una pausa. Todos tenemos una inseguridad siempre. Sí, que siento que hay una línea muy delgada entre la toxicidad y la no toxicidad. O sea, porque sí creo que a veces necesitar alguna explicación de algo no es tóxico. No. O sea, si a mi vato le genera inseguridad. A lo que ahorita se llama comunicación. Yo le puedo decir, güey, no, la neta es mi compa y lo conozco hace N tiempo. Si eso vas a sentir mejor a mi pareja, lo voy a hacer, güey. Sí. Exacto. Que eso es muy distinto. Porque la amas. ¿Sabes qué? Lo bloqueo. Empatía. Exacto. Empatía. Ponerse los zapatos del otro. Y eso estoy súper con eso. Y no creo que sea tóxico. Lo que sí creo que es tóxico es que si me dijera, pues, ¿sabes qué? Bloquéalo y déjale de hablar y dile que tienes. No, güey, cero necesario. Yo soy donde marco el límite y ya te dije quién es y te di seguridad de que mi relación con esta persona es tal. ¿Sabes? Correcto. Y creo que eso no es tóxico. Si a mi vato le di seguridad algo, sobreexplicarle algo. Porque el día que me toque al revés, yo me gustaría que me sobreexplicara algo. Claro. Y ya que lo entendí, ya lo entendí, güey. Ya si yo estoy incómoda y soy celosa, ya es mi pedo, güey. Correcto. Eso ya lo trato yo en terapia con mi terapeuta. Bueno, si a él o ella le genera inseguridad una persona, una circunstancia, lo dices, lo expresas, porque si no, la relación se va a sentir peor y empiezas a resentir y empiezas a hacer una chaqueta en tu cabeza. Toda una historia. Es que a lo mejor es un problema, güey. Les voy a hacer una pregunta antes de darles mi opinión sobre el tema. Imagínate que tu novio te dice, por la razón que sea, siento que tu amigo, ante los ojos de tu novio, pero siento que tu amigo te está tirando la onda. Y seamos más específicos. Tu mejor amigo, ¿no? Ojo, tu novio jamás ha sido celoso. Jamás, jamás ha sido celoso. Nunca te ha dado, es más, ni razones para sentirse tampoco insegura. En plan, un tipo bien de 10, que siempre ha sido 10 de 10, pero te dice, güey, tu mejor amigo, siento que te está tirando. O sea, ante los ojos de tu novio, tu mejor amigo es alguien que lo incomoda. Le digo que no, no lo entiende, no lo respeta, no es para mí. Ay, no. O sea, dejarías a tu novio por tu mejor amigo. Porque primero estaba mi amigo y mi novio, pues, se va a terminar o algo. Son pasajeros. Es que si ves desde un inicio que vas a terminar una reacción. O sea, no. Pero a ver, se lo explico con cariño. ¿Somos desechables? No. Pero lo digo, a ver, yo soy empática, lo digo con cariño. Bueno, pero ahí es una imaginación del vato. Exacto. Pero si se pone celoso, así mal. Pero ¿de dónde quedó la comunicación ahí? No, 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 no. Se lo explico a la primera, no lo entiende a la primera. No olvidaste el contexto. Es una persona que jamás te ha celado, jamás te ha hecho ningún papelito, ni tú a él. Ajá. Y de repente te sale con eso. Yo creo que sí es de, ah, cabrón, pues algo pasó. A ver, si es tu pareja. Obviamente, güey, hay que sentarnos a hablar y qué sucedió. ¿Cómo de dónde sacas eso y por qué? Sí, tuvo que haber pasado algo para que él cambiara. De la nada, sí, sí. Ajá. Sí, obviamente validaría la respuesta de mi, o la pregunta de mi pareja de, oye, creo que hay algo entre tú y él, creo. Lo analizo. O chance hasta tomó un poco más de alejamiento. Le digo a mi amigo, oye, ¿sabes qué? No me abraces porque mi novio se puso. Es que me pasó el oso. Eso jamás, espera, espera, espera. Pero es que no es tanto algo. Eso jamás lo tienen que hacer. O sea, evidenciar a su pareja ante otras personas, eso jamás. Esto es feo. No, no, no. Lo voy a contar. Decir como, no te tengo que hablar porque mi pareja dijo que no, jamás. Porque las cosas de pareja se dicen en pareja. Estás dejando la bolita de que no es por mí. Si por mí fuera, no hay problema. Es por aquel pinche tóxico de mí. Me encanta que yo tire el bombazo. No, no, no. Ya me pasó. Es que sí es cierto. Yo tenía un amigo que era muy mi amigo. Y escuchen, estoy diciendo tenía. Yo tenía un amigo que era muy mi amigo. Y mi vato me dijo, yo siento que a ese güey le gustas chingo a mi madre. Si no, y mi vato no me cela, no me nada. Así dijo güey, ese güey, o sea, neta, está raro su güey. Y yo neta, es de mis mejores amigos. Hablé con mi compa. Le dije, oye, no le dije, mi novio me dijo no. Le dije, oye, qué pedo. Y me dijo, no, no, novios, somos súper amigos, no sé qué. Pasó que una etapa, dos, tres, o sea, como una semana, no hablé con mi novio porque peleas de novios normales en la vida existen y pasan. Las relaciones no son perfectas. Y en esa semana ese güey me dijo, si algún día cortas con este güey, pues yo estoy para ti. Dije, güey, tenía razón. Gracias, gracias. Por algo, güey. Tuvo razón y le dejé de hablar al vato. No siempre es. Le dejé de hablar a ese vato. Porque tú dijiste algo. Son diferentes panoramas. Tú dijiste algo muy importante. Es que igual y me dice, siento que ustedes traen algo. No, no es siempre ustedes. Es aquel cabrón. Yo sé que tú no. Yo confío en ti. No confío en aquel vato. Marcas un límite. Eso también es medio básico. Marcas un límite. Es decir, yo confío en ti, pero en el otro vato no tanto. Porque si lo dices por un vato, it's fine. Pero si, siendo que hay relaciones y vatos que lo dicen por todos, le gustas a todos. No, no es tanto por perder la desconfianza. No es tanto por la confianza, sino no me gusta que él no le está dando el respeto a nuestra relación. Y tú no te estás dando cuenta para poner el freno. Pero marcas un límite. Arturo, marcas un límite. Te voy a dar el ejemplo de lo que me pasó. ¿Ok? A ver. Tengo mi pareja. Basta. Él tiene un amigo que quiere mucho. Y es un ex de ella. No, pues no más. Si es ex, no va a ser su amigo porque ya se lo cogió. Obvio. Pero ¿por qué no podría ser su amigo? Porque ya se lo cogió. Ah, no, yo sí tengo amigos. ¿Y eso qué? Mis exes son mis amigos. Pero hay una raya muy bien marcada. Quiero aclarar ese punto. Entre ellos no pasó nunca nada de eso. Por lo que ella me dice. Fue como que un ex de lo intentaron, se hicieron novios y al poco tiempo no. Perdón, perdón, Arturo. Creo que te mintieron. Oh, güey. Creo que sí pasaron cosas, solo no te lo quiso decir para que no fuera más difícil para vos. Bueno, te estoy diciendo lo que yo sabía, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero de repente ya el vato empezaba a aparecer, ¿no? De que, oye, soñé contigo. Y yo, qué pedo. El chavo. Soñé contigo. Oye, ¿qué onda? Nomás me dijo eso. O sea, no me dijo nada malo. Ok, me tocó en una ocasión que le quiero marcar. Oye, quiero hablar contigo. No puedo porque estoy en llamada con él. No puedo porque estoy en llamada con él. Ah, ¿pasó algo? No nada, solo que él salió de su trabajo y me dijo que si me estaba en llamada con él hasta que él llegaba a su casa. ¿Por? Ah, ya. Empezó a entrar en un segundo plano, digamos. Eso sí es muy raro. Sí, y hubo un tema porque justo en esa vez yo sí me molesté y saqué mi lado no muy bueno, no muy agradable. ¿Qué pasa ya allí? Sí. Y entonces, al punto de que ya después dije, a lo mejor sí estoy mal yo. A lo mejor sí me lo estoy dando, a lo mejor lo estoy sobrepensando. No te la voy a hacer muy larga. Un día nos dimos un tiempo, yo y yo, de que sabes que esto no nos está haciendo muy bien. Y ella, cuando regresamos, te contó que se había dado. No, 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 pero que ella, como estaba muy triste y confundida de lo nuestro, quería hablar con alguien y como él era de su confianza, le platicó y el bato le confesó. No, la neta. Como lo que dijo el bato, el bato le confesó de que, sabes qué, al chile extraño mucho cuando estaba contigo y no dejo de pensar en ti y esta mora se sacó de onda y ya me habló, es que no sabía. Y yo, no, ¿cómo crees? Esa historia tal cual me pasó con eso y yo ya no le hablo a este güey, que era mi amigo, muy amigo güey, lo quería mucho, pero dije no güey, si es una persona que en su cabeza yo le gusto güey y que en su cabeza pone en riesgo mi relación güey y ahorita mi relación me gusta mucho. Es poner tus prioridades, o sea, ¿cuáles son las personas que quieres tener a largo plazo? Y ahí es donde vas, es donde regreso. A lo mejor si era su amigo, igual y no niego que no tenía bonita amistad, pero el bato no estaba dispuesto a respetar que ella ya tenía otra pareja. Es eso. Y si ella hubiera pensado como tú, de que al cabo mi bato es pasajero y él no. No, 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 a ver, no, no en ese sentido, depende de la amistad. Depende de la amistad, pero tú estás diciendo que eran exnovios, yo estoy diciendo una amistad que mi amigo tenía novia y lo quiero muchísimo. Claro. Sabes, hay veces, a ver, a mí me pasó una vez que un exnovio me dijo, no me cae bien tu amigo, que mi amigo tenía novia y le digo, oye, no te ha hecho nada, o sea, conócelo, no me cae bien. Ahí sí está tóxico. Ahí es lo que aplico. Mi amigo, tengo amistad con él, tiene su novia, me cuenta de su novia, es una amistad que realmente cuido y añoro. Claro que voy a dejar a este güey si no comprende que es mi amigo, no confía en mí. Bueno, ya se vuelve un obsesión al reclamar que el bato está muy mal. Ahí es donde estoy diciendo que ahí sí dejaría yo a este chavo. Ahora, yo quiero decir, las mujeres sabemos poner un muy buen límite. O sea, la mujer quiere, ¿cómo va la frase? El hombre llega hasta donde la mujer quiere. Y viceversa. O sea, nosotros también nos damos la risa. De que sí. Huevos. Si de la nada tú y yo somos pareja y Eli es un hombre, ¿no? Tú me quieres dar un abrazo. O sea, las mujeres no somos tontas y podemos decir. O sea, podemos marcar un muy buen límite para ser segurosas. Vamos al ejemplo. También nosotros. Y también, por ejemplo, yo como, imagínate, yo soy tu amigo y tu novio es Arturo. Yo también como hombre sé de qué forma actuar también para no incomodar a Arturo. Exacto. Es de caballo. O sea, en cuestión de que. Un aplauso. Por ejemplo, yo también tengo. De por sí, por ejemplo, yo no soy alguien que abrace, ¿no? Pero es que sí están esos amigos que como que no caen tan bien. Que son el amigo o la amiga. Sí, el amigo incómodo. Y siempre también está la vieja que quiere verse guapa, aunque sean los novios. Exacto. Hay una. Vi un video en TikTok que dicen. No sean esa, güey. No sean esa. No sean esa. Están dos cuates y dicen. Ya viene mi novia. Y el amigo se hace, se acomoda el cabello. Güey, ¿no ha pasado? ¿Qué ha pasado, güey? A ver, o sea, los vatos, o sea, los amigos de tu novio que lo queja y que te tiran el pedo. Váyanse a la verga. Son unos estúpidos. Chapulines. Sí, güey. ¿Por qué? Chapulines. No son amigos, güey. O sea, mismo con las morras. Digo, yo soy morra, entonces no me ha pasado. Chapulines. Pero las morras que le tiran el pedo a tu novio como por, güey, estás bien. Exacto. Son valores. ¿Quién te dio poco amor? Pero sí les voy a decir algo y esto le va a doler a la gente que lo escuche. Yo en lo personal, o sea, cuando tenía 16, 17 años, en ese entonces tuve un amigo que le tiraba a la que era mi novia en ese momento. Pero realmente si tus amigos son chapulines, o sea, yo solo lo lanzo ahí. Es el tipo de gente que estás escogiendo para juntarte y es un reflejo de quien sos vos. O sea, yo sí tengo la fortuna y lo puedo decir con mucha tranquilidad. Tengo muchísimos años de que un amigo jamás ha tenido algún tipo de acción inapropiada hacia una pareja mía. Y para mí es como que un bonito reflejo de lo que yo he madurado, del tipo de personas que he seleccionado alrededor mía. Pero si estás teniendo personas, amigas o amigos que le están tirando a tu pareja, también. Sí, habla de Tito. Su frase de hombres, girls before hoes. O sea, realmente un amigo va a decirle no a esta chava por más que tu novia se le haga súper bonita. Sí, pero digo que es muy fácil tirarle la culpa a los amigos. Va a decir no, güey, porque la respeto y respeto mi amistad. Pero si son tus amigos, ¿qué clase de personas sos? O sea, y suena fuerte, es feo, es feo. Pero ¿con quiénes estás? Es como dicen, siempre te vas a volver el conjunto de las personas con las que te estás juntando. Sos el reflejo de las cinco personas más cercanas a vos. Entonces, si todos son así, chapulines, pues quiere decir que te sientes cómodo en ese ambiente. Y por algo, por algo. Como cuando todos tus amigos son infieles, por ejemplo. Exacto. O sea, si ese es un punto, justamente ese es un punto muy importante, porque luego pasan las morras o los vatos que dicen. Sí, es que ellos son infieles. Todos mis amigos son infieles. Ok, pero si te sientes cómodo en ese ambiente. O sea, es un reflejo tuyo. No, yo tengo. No necesariamente. Yo. Pero si estás cómodo, por ejemplo, escuchando. No, yo tengo de amigos a María, Luis y Nacer. No es cierto. Los quiero mucho. No, no lo niega. No necesariamente lo niega. Y yo estoy con él. Le creemos. Yo le creo 100%. No, pero a ver, la gente puede cambiar. La gente puede cambiar. Y te digo, o sea, de que cualquier persona pueda cometer un error, va a cometer un error. Claro. Ya que sea una persona que le encanta ese pedo. Es que sí. Es que eso es muy justo. O sea, que constantemente. Alguien que. Y esto yo creo que todos en esta mesa alguna vez la han cagado en su vida. Por ejemplo, yo lo he contado muchas veces. Tuve mi relación tóxica. La que siempre cuento, ¿no? A los 16, 17. Ajá. Me pusieron los cuernos, puse los cuernos. Tuvimos súper ultra celos, tal. Creo que todos en esta mesa alguna vez hemos pasado que nos pusieron los cuernos o que hemos puesto cuernos o que lo que sea, hemos crecido, hemos madurado, tal. O sentirse los enfermos. Pero el punto no es cuando le pasa, cuando, cuando, perdón, cuando uno tiene en su círculo a alguien que la cagó en algún momento. No, no podemos definir ni juzgar a las personas por sus errores. No. Lo que sí es, si tu mejor amigo, por ejemplo, al día de hoy, todos los días pone los cuernos. Exacto, en todas sus relaciones. En todas sus relaciones. Sí, creo que es algo de limpiar tu energía también. Claro, sí. Ahí ya es como, uy, ojito. Y es feo, es feo cuando quieren incluirte para que los holapes, güey. Es que es a eso a lo que voy. Y si tú te sientes cómodo en ese ambiente, entonces, como, imagínate que tú conoces, imagínate que tú conoces a la novia, ¿no? Y es como, yo salí con él y yo vi como ayer se estaba besando con otra y mañana también y pasado también. O sea, qué incomodidad estarle mintiendo a la gente. Karma es a bitch. O sea, eso no está padre. Y si ese es el círculo y constantemente se repite y una y otra vez, entonces en algún punto, pues, vas a esperar que la otra persona te solape porque pues tú todo el tiempo lo haces. Pues sí, están en el mismo equipo. Hay que tener cuidado con quienes, a quienes les invertís en cuestión de tiempo y quienes al final te están representando. Tus amigos son tu... Ahorita estábamos mencionando mucho la palabra tóxico, que es una palabra que me caga. Odio esa palabra porque ya toda la gente la saca. Porque ya todo le ponen tóxico. Para todos es tóxico, ¿no? Claro. ¿Quieres? Hablamos ahorita. Abre la puerta. Tu mamá es tóxico. Comunicación. Comunicación tóxico. Oye, ¿sabes qué? Tu amigo... Psicología tóxica. No sé. Igual estoy mal, pero no me gustó mucho... Ay, no seas tóxico. ¡Quieres tóxico! Todo, güey. Perdóname, o sea, discúlpame. ¿Qué te cuesta? Hay una línea súper delgada, güey, entre ser una relación sana, güey, que funcione, donde si mi vato tiene inseguridades, o... No inseguridades, pero bueno, duda de algo, güey, se lo voy a decir. Yo quiero decir algo. Existen inseguridades. O si yo tengo una... Espero que me lo expliquen. Sí. Y eso está bien. O sea, eso no es tóxico. Ahora, si me dice... Bloquea... No, güey. O si yo le digo... No, es que me caga que hables con ella. Porque no más porque sí. Eso es tóxico. Todo en la vida. Y esto es importante que la gente lo escuche, porque luego a mí me han dicho... Es que yo vivo mi vida con tus consejos. No. ¿Sabes? O sea, yo también me puedo equivocar en un montón de cosas. Nos podemos todos aquí equivocar. La vida no es blanco o negro. Es un matiz de grises en donde todo depende. Todo es de acuerdos. Todo es de comunicación. Sí hay cosas que son tóxicas. O sea, yo sé que la palabra no es tan agradable. La realidad de hoy. Pero sí hay actitudes que son nocivas y que pueden llevarte a incluso peligro. O sea, cosas con las que hay que tener cuidado. Por ejemplo, los celos en exceso. Claro. Sería yo. La indiferencia en exceso. Todo en realidad en exceso. Pero definitivamente de nuevo. Es saber poner límites. Ojo, teniendo el cuidado de tampoco caer en lo que les decía. Sí. En lo posesivo, por ejemplo. En la sumisión. En que mis inseguridades son lo que domina esta relación. Porque al final los celos son humanos. Pueden suceder. Pero lo dice Ricardo Arjona en una de sus canciones. En cual? La canto, la canto. Dice el amor sin libertad dura lo que une estornudo. Al final, para que una relación funcione, no para que una relación florezca, para que crezca, para que lo que sea. Digo, yo no tengo la receta perfecta, pero sí sé que tiene que tener confianza en la base. Comunicación como herramienta de dicha confianza. Y tercero, paz. Entonces, si en algún momento hay algo que te incomoda, se comunica. Sí. Desde la confianza de oye, esto me puede incomodar. De nuevo, sin caer en todo el tiempo, tengo desconfianza. Para mí va desde la libertad y el individualismo. O sea, si a mí mi pareja me dice que tú hagas esto, a mí me molesta. Me molesta un chingo. Ahí tú ves y esto lo hablan. O sea, en terapia lo evalúas. Tú ves si es negociable o no para ti, güey. A lo mejor para mí no es negociable. Soy actriz, güey. O sea, como que el vato respete la individualidad del otro y que yo respete la individualidad del otro. Si dentro del respetar nuestras individualidades, si me dice oye lo del amigo, siento que tu amigo te está teniendo el pedo. Ah, a ver, dime por qué. Cómo te puedo hacer sentir mejor. A huevo, resuelto. Que por cierto, ¿saben qué les iba a decir? Me quedé con en mente lo que dijeron de cuando alguien te dice soñé contigo. Hace como una semana. Soñé contigo. No, una chava. O sea, una chava que la verdad es que me parece guapa y tal. Digo, nunca ha pasado nada, pero me escribes soñé contigo. Y yo digo, ajá. O sea, es como que ahí viene, ahí viene. Y me dice, te mataban en mi sueño. Y yo, a la vez. Cuídate. Y me pone, ¿estás bien? Y yo, pues, la verdad es que sí. Estoy bastante tranquilo. ¿No les ha pasado eso nunca? Soñé contigo. ¿Y hubo entierro? Sí. Y está haciéndose otra idea. Y la morra imaginándose. Recuerda el sepelio. Pero a ver, ¿soñé contigo? Sí, es que le gustas. O sea, no lo de la muerte. Claro, no. Si alguien te pone, soñé contigo. Claro que sí. Como, ¿por qué se lo vas a dejar saber? A mí me ha pasado que a veces estoy en mi celular y me quedo viendo PicPod. La verdad, no. Es un ejemplo. Lo último que te quedas tú viendo puede aparecer en tu sueño. Es que lo entendiste mal. Pero le vas a decir a Sago levantándote, soñé contigo. No. A eso se refieren. No, no que soñes con alguien. Y si es mi homie. Agarrar a mi celular. Si es mi homie. Y si es mi homie. Y soñé con Sago. O sea, si es mi homie. Y soñé con Sago. Le cuento cuando lo vea. O le digo, no mames, soñé contigo. No, no, no. No, no, no. Eso sí, eso sí. ¿Quieren que le preguntes qué soñaste conmigo? Exacto. Un humedo. ¿No enseñó? No me acuerdo. Te acuerdas. ¿Quieres que yo te lo recuerde? Encima. Si él soñó contigo es que le gustas, no mamar. ¿Qué otras cosas se dicen solo cuando de verdad ya alguien te? Saben que a mí me choca mandar fotos, pero cuando me mandan fotos sé que ya están enculados de mira lo que comí. Ah, bueno. Ya cuando me mandan fotos, yo le, tú crees que están enculados. No, no ese tipo de fotos. Mira lo que te vas a comer. Me sale un lunar, es normal. Cállate. Ya se aman, ¿no? ¿De qué? No, pero sí, fotos así de... Pero fotos de que miras bien en el tráfico. Sí, como de cosas random en tu día. Mira, estoy tomando guapa. Estoy en el tráfico. Es como, güey, ¿me tomaste la molestia de tomar una foto y mandármela? Y la típica pregunta. Ni que fuera Snapchat y ya nadie usa eso. Y la típica pregunta de, ¿y ese guapo quién es? ¿O y esa guapa quién es? A mí eso no me lo han preguntado. ¿Nunca? ¿O sabes qué hago con ese cabello? Gracias. Bueno, un día yo puse, un día yo puse. Tengan un lindo lunes, como... No, no. Tengan un bonito lunes como tú. Y él así, ¿quién? Y yo, pues tú, cabrón. Pues ni modo que, ¿quién más? Pero es una pregunta riesgosa, ¿estás de acuerdo? O sea, imagínate que estás empezando a salir. Tengan un bonito lunes como tú. ¿Quién? Tu primo, pendejo. Y eso no sé como otro. Tu abuelita. Contestar stories también es riesgoso. Un día un güey me contestó Follito y le puse un extinguidor. Bien. Amo, güey. Amo el extinto. Lo amo. Le puse como, güey, te apago tu fueguito, ni pienses. Tengo una duda. ¿Es extinguidor o extintor? Extintor. Esa madre. Extintor. Pero a mí me mandan ese extintor y me extingo yo desde la existencia. Porque sí sería... O le digo, yo soy la pizza y tú el repartidor. Por más caliente que esté, nunca me podrás comer. ¡Uh! Se me tocó una pizza. Yo creo que después de estos temas podríamos ir cerrando el podcast. Porque a él le dio hambre tanto hablar de Follitos. Se habló de mucho, se habló de todo. Yo siempre disfruto mucho estar en PickPod. Un saludo a todas las personas que nos ven. Un saludo a Sago que está aquí al lado mío. Y espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros. Bastante. Muy bien. Y que algo les haya servido. Oye, a ver una pregunta rápida. Dime. Tú que eres fan de Spider-Man, ¿alguna vez te han dado un beso así de que tú estás colgado al revés? ¿En qué me colgaría? Se llama 69. No lo sé. ¡Bien! ¡Bajada! No, pues en un columpio donde te cuelgas. En los columpios donde decías el pasamanos, ahí cuelgas tus piernitas. Bueno, por si quieres. Imagínate ir al parque a correr y voltear y hay un cabrón colgado con los pies del pasamanos. ¡México mágico! Por el amor de Dios, Carlos. Chicos y chicas, les mandamos a todos un beso y un abrazo gigante desde la Ciudad de México. Hasta donde sea que se encuentren. Y nos veremos a la próxima. Chau.